El perigante para sus tierros son ¡Aquí a los chavos! ¡Aquí a los chavos! ¡Aquí a los chavos! ¡El señor hay alcalón! ¡Aquí a los chavos! ¡El perigante de gastración! ¡El perigante de gastrán es un gran esfuerzo. Sólo hay alcalá. ¡El perigante de gastrán es un gran esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡El perigante de gastrán! ¡Cuidado! ¡Los menos! ¡Por que el perigante de gastrán es un gran esfuerzo. ¡Aquí a los chavos! ¡Suscríbete! ¡Listo, mis amigos! ¡Véngase, Charro! ¡Véngase! ¡Véngase, Charro! ¡Véngase, Charro! ¡Vámonos, Charro! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!